En resumen, noticieros Garza Limón, sin descanso Un promedio de 5 personas diarias son remitidas por el acolímetro Estas presentan segundo estado de ebriedad y el 15% son menores de edad El director de Centros de Integración Juvenil, Roberto Escárcega señaló que uno de los proyectos a impulsar el año entrante es atender a los alumnos de telesecundaria que presentan conductas agresivas y delictivas pues dijo que a la fecha se tiene registro de alrededor de 100 menores con estas conductas El subdirector de Asistencia Social del DIF Municipal, Ulises Montenegro destacó que existe un padrón de 200 madres adolescentes las que se atienden en la dependencia señaló que el objetivo principal es inducir a los jóvenes al tema laboral en beneficio de sus bebés por ello se les hizo entrega de apoyos El alcalde capitalino, Adán Soria Ramírez señaló que el propósito de todos los directores es hacer un balance de la etapa de los primeros 100 días de trabajo que resulta potenciar las áreas que hay que corregir El gobierno de México rechazó de manera categórica cualquier aseveración que ponga en duda la determinación de las autoridades para evitar que los migrantes sean víctimas de la delincuencia organizada transnacional como en el caso del presunto secuestro de 50 personas en Chahuites, Oaxaca El número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos aumentó 20% en 2010 respecto a 2009 en tanto que seguridad pública y servicios de salud siguen siendo los principales rubros en los que se iniciaron expedientes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos El gobernador de Chihuahua, César Duarte admitió que la vinculación al narcotráfico del asesino del activista Marisela Escobedo complica su captura El presidente colombiano, Juan Manuel Santos mostró correos que atribuyó a jefes de las FARC en los que se habla de planes de financiamiento para el grupo rebelde con secuestros en países como México y Perú La policía venezolana repelió con agua y perdigones una marcha opositora organizada en rechazo a una nueva ley de universidades aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional que calificaron de inconstitucional e inconsulta Alex Ferguson, técnico del Manchester United espera que el portero Edwin van der Saar se retire al final de la temporada Estamos haciendo planes como si esta fuese su última temporada afirmó Ferguson El Barcelona realizará una gira por Estados Unidos como parte de su pretemporada de la próxima campaña con partidos contra Manchester United, Milán y América de México Fred Foy, más conocido como el narrador del Dallon Ranger o el llanero solitario falleció a los 89 años de causas naturales en su casa de Warburg según informó la prensa local Ya estás enterado de lo más importante Noticieros Garza Limón